Música Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de Celery Air Fashion Hoy vamos a hacer esta bonita blusa de hombros asimétricos Que ha sido muy solicitada por una suscriptora En este caso, uno de los hombros tiene una manguita japonesa El otro, por supuesto, no tiene hombros Es algo diferente a lo que hacemos muchas veces Para hacer esta prenda de vestir necesitan un tejido elastizado Con medio metro alcanza porque es hasta la cintura Si ustedes quieren hacerlo para una dama que tenga una talla un poquito grande O lo quieren hacer más abajo de la cintura Pues ya deben comprar un poquito más para que le alcance Algo muy importante es que vamos a hacer este diseño con un tejido elastizado Les recomiendo que lo hagan con un tejido elastizado Porque en este caso no lleva cierre, no lleva ningún tipo de abotonadura Así que es estrictamente necesario que lo hagan con un tejido elastizado Segunda cosa que tienen que tener en cuenta Es que esta blusa es ajustada al cuerpo Cuando se hace una prenda de vestir elastizada O sea, con tela elastizada Y que sea ajustada al cuerpo como un body, una licra En este caso este top que es ajustadito al cuerpo Es necesario que ustedes tengan en cuenta que A las medidas de los contornos Como por ejemplo la cintura, contorno de busto, la cadera Y también a las medidas de los anchos Que es mitad de ancho de pecho, mitad de ancho de espalda Es necesario que ustedes pues le resten centímetros A las cuartas partes aquí O sea que resten aquí en lugar de hacerlo Con la medida normal hay que restarle un poquito Para que les quede ajustada Porque como esta tela cede Pues entonces no le va a quedar ajustadita al cuerpo Esta tablita que están viendo ahora mismo aquí en pantalla Se las voy a dejar al final del video Para que puedan copiarla y puedan hacerlo En este caso La tela que yo voy a utilizar Tendría que restarle un centímetro A los anchos y a los contornos Lo que voy a hacer es que no le voy a dejar centímetros de costura Y ya entonces así me va a quedar ajustadito Hay telas que ceden mucho O sea, telas elastizadas que ceden mucho Que a la cuarta parte O sea, a esta parte que ustedes hacen aquí Tienen que quitarle a veces hasta dos centímetros y más Es por eso que quiero que vean esa tablita Para que no se confundan También les voy a dejar un video Que puede mostrarles como hacerlo también Van a necesitar el patrón básico En este caso yo lo voy a hacer para una niña de dos años Ustedes pueden hacerlo de la misma forma Para una dama pero sin pinza Esto no lleva pinza Yo tengo aquí el trasero Con esto es suficiente Vamos a hacer las transformaciones Que son muy sencillitas Este es el trasero Vamos a hacer aquí Una amplitud del hombro Desde aquí hasta afuera Tomando esta misma línea Del hombro Fíjense Y la voy a llevar hasta afuera Ahora Aquí En esta parte del hombro En la parte externa Voy a bajar un centímetro Que sería para el delantero Aquí Y voy a extender Desde este puntito Hacia afuera Igual Así Ahora Voy a venir Aquí Y voy a bajar Tres centímetros Si es una niña Hasta tres años Bajen tres centímetros Si tienen cinco En adelante Pues bajen cuatro centímetros Y sacan cuatro Y si es una dama Hasta cinco centímetros Pueden hacerlo Entonces Venimos aquí Y sacamos En mi caso Tres centímetros Y bajo tres centímetros Una niña más grande Pueden bajar cuatro Si es una dama Pueden bajar Y sacar cinco Ya ven aquí Aquí yo haría Una vueltecita Así Y esta línea Es la misma Que voy a utilizar En este caso Es hasta la cintura Pero le voy a dar Dos centímetros más Para que me quede ahí Y que no me quede tan ajustada Porque a veces Esta tela es que estira Se encogen un poquito Cuando se la ponga Y entonces Hay que tener eso en cuenta Para que no se le suba Demasiado en la cintura Si ustedes quieren hacerla Más abajo En la cadera Pues entonces La extienden más abajo Aquí fíjense En este puntico Que tiene aquí Yo voy a escuadrar En esta línea De acá arriba Fíjense Aquí en el hombro Voy a escuadrar aquí Y voy a llevarla Hasta acá Si quieren hacer La manguita más larga Pues sencillamente Desde aquí Abren un poquito más Como ustedes quieran Yo lo voy a hacer así recta Para que no me quede Extremadamente Larguita la manca De esta forma La tienen que hacer Que no les dije Con la hoja así Al doblez Porque la parte derecha No es la misma Que la parte izquierda Recuerden Esta que tiene la línea Por fuera Es la del trasero Y esta es la del delantero Hasta ahora Vamos a dejarlo así Y aquí vamos a cortarlo Aquí cortamos Cortamos por la parte Del trasero Venimos aquí Es muy sencilla Ustedes verán Que es muy sencilla Pero si tiene Esas dos condiciones Tiene que ser Una tela que estire Y hay que quitarle Centímetros Según lo que estire De la tela Ya ven Aquí yo tengo Y aquí está Lo fundamental De este patrón Abren aquí Importante Esta línea Hay que llevarla Hasta afuera Ustedes se ponen aquí Sobre las reglas Con las reglas Así bien Fíjense Y llevan la línea Hasta acá Esta línea Es muy importante Que ustedes la hagan Para la próxima transformación Ahora aquí En el hombro Le vamos a quitar De uno a dos centímetros Si es una niña Hasta seis años Le quitan uno Si tiene Más de seis años Le quitan uno y medio Si es una dama Pueden quitarle Hasta dos centímetros Y vamos a llevar Este puntico de aquí Hasta acá Pero antes de eso Tenemos que hacer Esta línea Que tenía aquí Que era la línea original Pues tenemos que Hacerla aquí Fíjense Vienen aquí recto Y hacen esta línea Que sería esta Que está aquí Entonces vamos a ir Desde este puntico Hasta aquí Con una línea Ligeramente curva Acá Y ya esta sería La otra parte Cortamos aquí Acá Cuando vayan a cortar La parte trasera Ponen el patrón así Cuando vayan a cortar La parte delantera Pues la ponen Aquí así Porque la bocamanga Del trasero Es más grandecita Siempre Para que la blusa No se vaya Hacia atrás Y aquí En esta línea De aquí Del escote Lo mismo En la parte trasera Que en la delantera Le hacen Unos pequeños Plieguecitos Aquí Que consuman Aproximadamente Medio centímetro Cada pliegue Aquí yo le hice Dos plieguecitos Si es una niña Más grande Pueden hacerle Hasta tres Igual que una dama ¿Para qué? Para que no cuelgue De aquí Y no se le vea El busto A la niña De esta forma Vamos a cortar Dos piezas La trasera Como les dije Por aquí Cuando corten La delantera Acá Sin costura Porque ya La tela cede Y no es necesario Que yo le deje Costura En el caso mío Y le dejo aquí Para el dobladillo Y aquí también Le dejo un centímetro Y medio Para el dobladillo Un detalle Importante En mi caso Yo le voy a poner Un elastiquito Que cede En esta parte superior Es un elástico Que se dobla Que tiene para doblar En el medio Pero ustedes deben Hacerle una vista Para hacer esa vista Ustedes vienen aquí A una hojita de papel Y la colocan Y colocan así Pueden así Igual Con Aquí fíjense Con estos Plieguecitos ya hechos Con los plieguecitos hechos Ustedes vienen Aquí Marcan toda Esta línea así Y bajan aquí El costado Baja unos 4 centímetros Aproximadamente Y acá Y entonces ya Aquí fíjense Que tienen que diferenciar Lo que este es el hombro Y este es el costado Porque se parece mucho Y después se pueden equivocar Entonces ya ustedes aquí Cortan Una sola tenemos Aquí O una sola hojita Pero son dos tiras Como esta Esta vista puede ser De 4 o 5 centímetros Como no hay que darle Centímetros de costura Pues entonces ya aquí Quedaría así Fíjense que con los plieguecitos Dobladitos Entonces ya esta vista La cosería aquí La tienen que coser aquí al hombro Y aquí en el costado Vamos a hacerla Vamos a cortarla Perdón Para entonces Continuar Ya estas serían Las dos piezas cortadas Son iguales La única diferencia Es aquí Fíjense que tiene Un centímetro más abajo La parte delantera Y aquí tengo Las vistas Fíjense que aquí Las vistas Son iguales Y esta parte De aquí arriba La pueden cortar Así al ancho de la tela Para que ceda Y se acomode bien Como ustedes gusten De todas formas Esta tela también Al sesgo Pues estira Ya entonces aquí Lo primero que nosotros Vamos a hacer Es coser Esta primera parte De aquí Este costado de aquí El costado que tiene La manguita Una vez que tengan cosido aquí El costado En mi caso Yo lo cosí con el over Si ustedes no tienen over Les recomiendo Que ustedes le cosan Con un zigzag Bien pequeñito Para que al exceder la tela Pues no se le vaya A romper la costura Entonces cuando cosan Este costado Van a venir aquí Y van a coser El hombro Van a hacer coincidir Bien aquí Los reveses del hombro Y van a pasarle Una costura aquí Y a los que van a hacerla Con la vista Fíjense Pues vienen aquí Y cosen la parte superior De la vista Igual Esta parte de aquí Fíjense que aquí Este otro costado Está sin coser todavía Una vez que tengan Han cosido aquí Aquí el hombro El costado Y lo que es la vista Aquí del hombro Van a venir Los que van a hacerlo Con la vista Abren aquí Y van a coser Esta parte superior De la vista Fíjense La van a coser acá Haciendo coincidir Aquí en el hombro O sea la costura del hombro La hacen coincidir Y van a hacerle Una costura recta Aquí O un zig zag Bien pequeñito A este lado de acá Para entonces Ya después La voltean Y sobre la vista Hacen una costurita De cargo O sea sobre la vista Para que entonces Ya quede doblada Cuando la doblen Asiente bien En mi caso Fíjense Como yo No le voy a poner La vista Ustedes pueden hacerlo igual Este es un elástico Muy útil En algunas prendas De vestir Sobre todo ropa interior En algunas prendas De vestir Que puede usar Fíjense Que este tiene aquí Como un doblez En el centro Aquí para doblarla Y coserla De esta manera Así Yo para hacerla diferente Pues voy a hacerlo Pero como les expliqué Pueden hacerlo Con la vista De lo contrario Pueden cortar Una tirita Y coserla Por el revés Y después voltearla Y pasarle por encima Simulando un elástico Pero pueden hacerlo Con la vista Que les queda muy bien Ya una vez Que hayan cosido O la vista O bien este elástico Pues entonces Van a venir aquí Y van a doblar Y le van a hacer Un dobladillo pequeño De un centímetro Aproximadamente En mi caso Yo también Le voy a colocar El elástico En esta orillita De aquí De lo que es La manguita ¿Ven? Ya entonces Con el dobladillo De la manga Cocida O el elástico Colocado Pues vamos a coser Este otro costado Aquí confrontan Los derechos Y van a coserlo Aquí De esta forma Así Si tienen el elástico Si tienen la vista Pues ustedes Esta vista La tienen que voltear Hacia arriba Y coserla Aquí por ejemplo Aquí estaría la vista Así Colocan la vista Hacia arriba Y van a coserla Por toda la orilla Con la vista Así Hacia arriba Para que ya entonces Puedan doblarla Y les quede bien Aquí solo nos quedaría Entonces Después de coser El otro costado Hacerle el dobladillo Yo en mi caso Lo voy a voltear Así Un centímetro Nada más Y le voy a hacer Una costura Con un zigzag Ya ven Aquí tienen listo Este dobladillo Con el zigzag Es mejor Porque al ceder la tela Pues no se les va a romper La costura Como pueden apreciar Es una forma Muy fácil Muy sencilla Muy bonita Muy a la moda De hacer este tipo De blusitas Vayan paso a paso En el patronaje Que es lo más importante Para que puedan Pues aprender bien Cómo hacer esta manguita Aquí para que no les quede Muy apretada De lo que es la boca manga Recuerden que ahora Cuando se acabe el video Pues les voy a dejar Una tablita Para que aprendan A reducir las medidas En telas elastizadas Un abrazo grande Para todas Que Dios las bendiga Nos regalan un like Si les ha gustado Compártanlo Suscríbanse Por favor La que no nos han hecho Para que nos ayuden Con el canal Recuerden que para fin de año Vamos a estar presentando Un video Con las confecciones Que ustedes han hecho Que me han ido mandando Y las animo A que bueno Si todavía no lo han hecho Pues que me lo manden A mi Facebook Que está a nombre De Cristina Rodríguez Lo dejamos aquí Que Dios me las bendiga mucho De Cristina Rodríguez De Cristina Rodríguez De Cristina Rodríguez De Cristina Rodríguez De Cristina Rodríguez